La novedad del día de ayer, una detención de personas por ser orden de captura pendiente por el caso de violencia familiar, patrullero de esta dependencia, en patrulla de rutina lograron la detención de este muchacho en, así como le dije, control de personas y vehículos en la vía pública. ¿De quién se trata? Este muchacho se llama Julio Duarte Rojas, él cuenta con captura recientemente dictada por la fecha 29 de octubre por el agente fiscal Celso Morales. ¿Y cuál es la causa? La causa es violencia familiar. Violencia familiar. Así bien. Estaba circulando en la vía pública y fue... Detenido por los patrulleros y verificado su cédula de identidad en la base de datos, es alto que tenía captura pendiente. ¿Estos son los controles que ustedes realizan así de forma aleatoria? Así mismo, los controles que se hacen aleatoria en patrulla preventiva dentro de la jurisdicción. Algunas veces también, como se dice jurisdicción, es a nivel administrativo nomás entre nosotros. Pero a veces de acuerdo a la situación, entonces pasamos también en otras jurisdicciones dentro del territorio de la república. ¿Fines de semana solemos siempre darle cura los días lunes de que los fines de semana hay muchos demorados en jurisdicción de la comisaría tercera en procedimientos que ustedes realizan? Sí, así mismo. Normalmente personas alcoholizadas, alcoholizadas que transitan en la vía pública de repente ocasionando accidente de tránsito o violencia familiar también. Algunas veces entre familias, después de ingerir la bebida alcohólica en altas horas de la noche de repente ya no se entiende la gente y cometen este hecho de violentarse entre ellos. ¿Menores también al mando de vehículos? ¿Motocicleta? Ya sea, automotocicleta. Entonces todo eso con acompañamiento permanente del grupo motorizado, el grupo Lince, estamos contando también con ellos. Y se hace la tarea de preventiva, tarea de preventiva permanente. ¿La comisaría tercera también tiene, tengo entendido, un grupo que permanentemente está en la penitenciaría regional? Sí, así mismo. Personal de apoyo de otras dependencias y también nosotros mismos. Nosotros con grupo GEO, también que permanentemente están apoyando al servicio en las inmediaciones de la penitenciaría dentro mismo del predio. ¿Algo más que tenga para informar? Y solo eso por en cuanto.